Oh, 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 oh Yeah, yeah, oh, 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 oh Llegó el fin de semana y sé que voy a encontrarme la La conocí el otro día y no paro de pensarla Bonita es una flor como el sol por la mañana Siento que mi corazón un nuevo amor se ha ganado Y saber más de ti Revuerte aquí en mi cama Tenerte en la mañana Y no despegarme de ti Aquí el deseo no para Cada vez tengo más ganas Yo lo que tengo te lo quito, lo quito Si te lo pongo no lo quito, lo quito Te voy ganando de poquito a poquito Que tú me tienes bien loquito, loquito Así, así amor, juro Pon el empeño y hacerlo serio Y así, así amor, juro Pon el empeño y hacerlo serio Y saber más de ti Provuerte aquí en mi cama Tenerte en la mañana Y no despegarme de ti Aquí el deseo no para Cada vez tengo más ganas Ray Thiago Checate lo que trajeron ya y toly Él muele, muele Y si tú te trepas, te lo doy Tú solo me tiras y pa' allá voy Y si tú te trepas, te lo doy Tú solo me tiras y pa' allá voy Tú me tiras pa' allá voy y yo caigo Por ti es la única que pa' la calle salgo Por ti es la única que me convierto en palgo Y te lleno ese vagón como el güefalgo Hey, es flexible la baby como en las clases de yoga Haces posiciones que se me aguanta la boca Bien salvaje, por eso no quiero otra Ella tiene lo que hace que a mí no te explota Y si tú te trepas, te lo doy Tú solo me tiras y pa' allá voy Y si tú te trepas, te lo doy Tú solo me tiras y pa' allá voy Nos ponemos erotis Un perreo de frente Dándole palo en ti Uno lo que mente No me lo, no me lo, no me lo muerde Como si no tuviera dientes Te dejo gaga De buenos días En la ducha acostado en el piso Loco de psiquiatría Cuando tú quieras brincarme en el fotón de molería No vamos a lo loco, ay madre mía Madre mía Y si tú te trepas, te lo doy Tú solo me tiras y pa' allá voy Y si tú te trepas, te lo doy Tú solo me tiras y pa' allá voy Arrime Randy Jack Tully, G-Star baby Hey Ja, ja, ja Pa' allá voy, baby Por eso se inna Y si tú te thinking Tú solo me tiras y pa' allá voy Y si tú teo Tú solo me tiras tú